¿Vale la pena cambiar el Y5 2019 por el Y5P? Acá te lo cuento, ¡iniciamos! El Y5 es este terminal que amamos por su precio y sus prestaciones justas, el teléfono perfecto para todo aquel que no quiere gastar tanto en un terminal. Comencemos por el diseño, si bien el Y5 2019 es un terminal un poco aburrido, el Y5P 2020 trae más colores, tampoco son tantos, color verde, azul y negro, con un refresh en la parte trasera. Pasa de tener una cámara y un flash en disposición vertical a tener la misma cámara pero en una disposición cuadrada, por lo cual no aporta mucho en su calidad y los materiales siguen siendo plástico. En cuanto a pantalla, el cambio en el Y5P 2020 respecto al Y5 2019 es un recorte, pasamos en 2019 de un tamaño de 5.71 pulgadas a 5.45 pulgadas y sumado a esto en el Y5P 2020 tenemos un gran borde por la parte de arriba, diciéndole adiós a la noche gota de agua que nos daba una experiencia más inmersiva. Si bien el panel es el mismo, mismo UPPI, misma resolución, se ha recortado en tamaño de panel. Eso es todo, me sorprende Huawei. En el departado del software, pasamos de Android 9 en 2019 a Android 10 en el Y5P 2020. El problema es que no incorpora los servicios de Google en esta versión del Y5P, por lo que si sos muy dependiente de ellos, quizá consideres otra marca o su versión en 2019. De igual forma, AppGallery te ofrece muchas alternativas a las aplicaciones de Google, pero esto queda por otro video. Mantenemos un procesador Mediatek, pero en su versión P22 de 8 núcleos. Pasamos de tener 4 núcleos en 2019 a un octa-core en 2020. El procesador del Y5P cuenta con 4 núcleos a baja potencia y 4 a alta potencia, un total de 8, y dependiendo de la tarea exigente que hagas, intercambia entre estos 8 núcleos, ya sea los de baja o los de alta potencia, para reducir el calentamiento e incrementar la duración de la batería. La GPU es la misma de 2019, por lo que la calidad gráfica se mantiene. Luego pasamos del Y5P 2019, con 16 de almacenamiento, a el 2020 con 32 GB de almacenamiento. Acá sí hay un claro upgrade. En el departado fotográfico, el Y5P 2020 reduce los megapíxeles de la cámara. Teníamos en la versión 2019 13 megapíxeles y para 2020 Huawei solo nos da 8. La mejora solo es en apertura. Pasamos de 1.8 a 2.0 en esta versión del Y5P 2020, lo que significa que vas a tener un cachito más de luz. La cámara frontal se mantiene igual a la de 2019, con 5 megapíxeles y una apertura a 2.2, no cambia nada. Por el tema de la conectividad, mantenemos Bluetooth 5.0, GPS, radio FM, USB tipo B, es decir, el clásico de siempre, no hay tipo C y la misma batería de 3.020 mAh con la carga lenta de siempre. Parece ser una opción atractiva si buscas un mejor rendimiento multitarea, pero no tan buena si buscas un apartado fotográfico o algo un poco más gaming, porque la GPU es la misma de 2019. Honestamente, hay mejores opciones en otras marcas y la versión 2019 parece ser muy solvente aún. ¿Y tú qué piensas? ¿Te lo vas a comprar o no te lo vas a comprar? Dilo aquí en los comentarios. Yo me despido y nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!